Tengo una duda Que se cruzó Como una piedra en el camino Ni siquiera sabe Que está metida dentro De un corazón perdido Encerrado Por el dolor En un sueño sin calor Si pudiéramos ver Esa roca Tu sensación De no creer en la razón Dejar de llevar A la imaginación De no creer en la razón De no creer en la razón Que bueno que es Sentir que se nota Que viene del fuego Y vive en vos Sos mi triste duda Una dulce solución Si pudiéramos ver Esa roca Esa roca Tu sensación De no creer en la razón Dejar de llevar A la imaginación Si pudiéramos ver Esa roca Tu sensación De no creer en la razón Dejar de llevar A la imaginación De no creer en la razón De no creer en la razón Oh no De no creer en la razón De no creer en la razón Tengo una duda En mi destino Que se cruzó Como una piedra en el camino Ni siquiera sabe Que está metida dentro de un corazón Perdido 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 Gracias.